Una desgracia con suerte envolvió a un automovilista, al conductor de un Fiat Siena Blanco, en la madrugada de este miércoles, en el medio de la tormenta, de la lluvia, del viento y también de la oscuridad. Estamos aquí en la zona sur del casco urbano de La Plata, en 8, entre 68 y 69. Venía manejando, se iba a la zona sur y literalmente se le vino un árbol encima, justo a mitad de cuadra. Como consecuencia de esto, afortunadamente, el automovilista peló a sus reflejos, llegó a frenar a tiempo. Sin embargo, el enorme árbol con su tronco terminó destrozando parte de la carrocería delantera de este vehículo, que ahora está cerca de la esquina de 8 y 68. Naturalmente estuvo cortado el tránsito durante toda la madrugada y parte de la mañana, aquí, en la zona sur del casco urbano. Pero por milagro, no se provocaron daños físicos al conductor. ¿Acaso no se tendría que haber tomado las medidas de precaución suficientes? ¿Por qué en su momento, por ejemplo, no se apeló, en cierta forma, a espacios verdes para talar este árbol, para sacarlo? Si bien es cierto que hay argumentos, artilugios, por sobre todas las cosas, pedidos por parte de grupos ambientalistas para que no se saquen los árboles. Si hay ejemplares muy vetustos de más de 60 años, que lamentablemente están secos, se tienen que retirar para que no pase lo que pasó hoy, definitivamente. Que se cayó arriba de un auto. Por milagro, llegó a frenar a tiempo. Y esto no fue una tragedia aquí en 8, entre 68 y 69, donde te mostramos y te contamos la realidad tal cual es, como único medio presente en la vía pública, en La Plata. ¿Suele pasar de que hay árboles que están en mal estado acá en el barrio, señora? No solamente en el barrio, en toda la ciudad. Tengo 75 años. Imagínense las cosas que he visto. Bueno, usted se levanta y se encuentra con esto. Fue una desgracia con suerte. Y sí, la verdad que sí. Pero la municipalidad nunca hizo nada. Porque los vecinos siempre hemos pedido, cuando hay árboles en mal estado, que lo saquen. Y si lo hacemos por nuestra propia cuenta, hay multas. Exactamente. No podemos tocar nada. ¿Cómo es la cuadra acá en 8? Y yo no sabría decirte. ¿Es tranquila? No, no. Ahora se viene el tiempo de poda. En mayo, en junio. ¿Vienen a podar o pasan de vez en cuando? Eso es lo que no sé. Ya les digo. Yo recién hace menos de un año que vivo acá. Pero le hablo en general. ¿Cómo es su nombre? Lidia. Muy amable, gracias. Lidia. 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 CC por Antarctica Films Argentina